En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a... Escenario. Rostros que dejan rastros. Con el auspicio de... ¿Pero has visto cómo está Paco? Está guapísimo. Sí, me contó que se hizo un tratamiento de ortodoncia en Clínica Dental San Francisco. Y no ves qué sonrisa tiene. Míralo, si cada día va con una amiga nueva, se come el mundo. Clínica Dental San Francisco. Doctores María Tapia López y Francisco Salazar Bermúdez. Odontólogos ortodoncistas. A su servicio. Estética dental. Diagnóstico con cámara intraoral. Radiología digital. Y lo último en tecnología. Sistema de brackets Damon Kuhn. Profesionales de gran trayectoria y equipamiento moderno para un tratamiento odontológico integral. Loja, Sucre 0435, entre Inbabura y Quito. Catamayo, Bolívar, entre 24 de Mayo y Avenida Catamayo. Teléfono, dos, seiscientos setenta y ocho, trescientos cincuenta y nueve, cero nueve noventa y nueve, diez, cero ocho ochenta y ocho. Muéstrame tu sonrisa y te diré quién te cuida. Somos Cooperativa de Transportes Mixto La Vega. Una empresa con proyección y experiencia en el traslado de pasajeros. Ofrecemos a nuestros clientes un servicio de camionetas con las más estrictas medidas de bioseguridad y todo lo necesario para lograr la confianza y tranquilidad de los usuarios. Contamos con modernas unidades, servicio a domicilio, rapidez y trato personalizado. Viaja con Cooperativa de Transportes La Vega. Llámanos, dos, seis, siete, siete, quinientos quince, cero nueve noventa, cero tres, treinta y siete, cincuenta y tres. Atención, las veinticuatro horas. Dirección, veinticuatro de Mayo y Eugenio Espejo Esquina. Contacta por nuestras redes sociales, Whatsapp y Facebook con atención inmediata. Garantizando responsabilidad, seriedad y un trato amable. Cooperativa de Transportes Mixto La Vega. Escatamayo. Los muebles de su casa, oficina o vehículo necesitan un cambio de look. Visite Muebles Edu Tapicería. Expertos en tapizado, retapizado, capitoneado y lacado. Fabricamos muebles bajo pedido. Disponemos tapices y esponjas en toda medida. Además, le ofrecemos el forrado de botones. Seriedad y garantía en nuestro trabajo. Porque usamos materiales importados de primera calidad. Muebles Edu Tapicería. Comuníquese al cero nueve noventa y dos sesenta y ocho setenta y ocho veintiuno. A las órdenes en Catamayo. Olmedo entre primero de mayo y diez de agosto. Cansado de tener un internet muy lento. Mejor pásate a Intercom. La mejor velocidad de internet por fibra óptica. Que actualmente es el medio de comunicación más rápido en el mundo. Gracias a ellas podemos lograr transmisión de datos de alta velocidad. Mejor calidad de video y sonido. Wi-Fi para más dispositivos. Pásate a la fibra óptica por Intercom. Ubíquenos en nuestra matriz Avenida Catamayo y Eugenio Espejo. Y nuestras sucursales en Chahuarpamba y Alamor. Intercom. El internet más rápido de toda la provincia. Consultorios Médicos Martínez. Mejorando cada día por ti y tu familia. Brindando atención de calidad en las especialidades de Cirugía General y Urología. Doctor Jimmy Rodríguez. Medicina Interna. Doctor Richard Martínez. Nutrición Infantil. Doctora Alexandra Martínez. Psicología. Licenciada Yesenia Balareso. Laboratorio Clínico. Licenciada Silvana Martínez. Llámenos y agende su cita al... 0995-6494-88 Al... Al... 2677-906 Al... Al... 2676-983 Contamos con las medidas de bioseguridad para cuidar tu salud. Visítanos en la ciudad de Catamayo. Calles 24 de Mayo y Juan Montalvo. Pía Cariamanga. Consultorios Médicos Martínez. A la vanguardia de tu salud. ¿Qué tal amigos? Gracias por estar en sintonía de La Voz del Sur en esta oportunidad. Ya viernes para finalizar esta semana de labores a través de El Espacio Escenario. Como siempre, vamos a la bienvenida a nuestro compañero Ramiro Narváez, que se encuentra ya con nosotros también a través de la plataforma. Y vamos a darle la bienvenida también, mi estimado Ramiro, a nuestra invitada. Bienvenido. Saludos, Leonardo. Qué gusto nuevamente estar juntos, reunidos en este lugar, en este escenario, como noche a noche. Prácticamente estamos ya al finalizar este mes de mayo, mes de La Madre, mes de Catamayo. Y tantas cosas que han sucedido, pero sobre todo experiencias bonitas, maravillosas, que hemos recogido durante todos estos programas aquí en escenario. Y hoy, para cerrar esta semana, vamos a recibir con mucho cariño a una mujer valiente, a una gran mujer de Catamayo, una emprendedora, para contarnos brevemente su trabajo, su historia como mujer, como profesional, aquí al servicio de la colectividad de Catamayo. Estamos hablando de Jacqueline de Los Ángeles Velázquez. Muchos ya la conocen, especialmente por su labor sobre ruedas. Jacqueline, es un gusto tenerla con nosotros aquí en escenario. Bienvenida. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a La Voz del Sur por haberme permitido estar aquí y hacer a conocer mi trabajo, a qué me dedico. Y agradecerles demasiado por haberme hecho esta entrevista a ustedes. Desearles todo lo mejor y todas las clases de éxitos en sus funciones a ustedes encomendadas. Jacqueline es una profesional en contabilidad y auditoría. Desde esa perspectiva, ¿qué actividades empezó realizando desde su carrera? ¿Cómo ha prestado sus servicios, Jacqueline? He trabajado en lo que es el Banco Pichincha, Banco Comunal, a través de créditos. Lo trabajábamos hace tiempo, años atrás. Trabajaba en créditos a través del grupo de personas. Daba y ayudaba a la colectividad de mi querido Cantón Gatamayo. Ayudaba a dar créditos. Y en toda la provincia viajaba yo. Bueno, Jacqueline, pero esto fue para llegar a este nivel de haber obtenido este título. Hubo una, Jacqueline, que se sacrificó mucho. Si puede contarnos brevemente cómo fue esa historia de adolescente, quizá en el tiempo de colegial, porque no fue fácil. Usted también tuvo que trabajar para poder solventarse los gastos de la universidad y todo aquello. Sí, nosotros somos siete hermanos, a los cuales hemos tenido, con la gracia de mi Dios, una excelente madre. Un ejemplo de madre que desde principios nos ha enseñado valores a trabajar. Desde muy pequeños, todos hemos trabajado. Yo, para empezar mi carrera y tener, vendía en el mercado central, vendía morocho con chocolate para ayudarme en mi carrera, para darme en mi carrera. Y con igual, con el apoyo de mi hermana Lorena, he salido siempre adelante y de todas mis hermanas, especialmente de mi madre. ¿Y cómo aprendió, de quién aprendió usted a elaborar el morocho? Lo que pasa es que mi hermana Lorena tiene un puestito en el mercado también de verduras. Y ella me ayudó a mí, me compró el puestito de morocho. Y entonces nosotros, mi hermana mayor, la cardenia, ella me ayudaba a hacer. Y ella me enseñó a hacer el morocho. ¿Y cómo se prepara? ¿Cómo es la preparación? A ver, cuéntenos. La leche se compra, o sea, y se le pone maicena, se bate. También es un trabajo muy duro, porque desde madrugada hay que hacer. Y hay que estar bate y bate, porque si no, eso se pega. Y los truquitos que el morocho de mi mamá hace el día de hoy es muy excelente. Bueno, Jacqueline, y esto fue lo que le permitió a usted ir reuniendo ese factor económico que necesitaba precisamente para vivir, para compartir con su familia, pero sobre todo para, de ahí, darse los estudios, porque, pues, eso había que hacerlo, ¿no? Sí, yo trabajaba en la mañana, hasta las doce, once de la mañana, yo ya me retiraba. Y de ahí estudiaba yo de cinco a nueve de la noche en la Universidad Nacional. Viajaba todos los días. Todos los días viajaba a la ciudad de Loja. ¿Y qué tiempo, por qué tiempo hizo esta tarea, no? De preparar el morocho y luego ir a las aulas. ¿Durante qué tiempo estuvo así? Sí, a ver, tres años de mi carrera. Pero usted soñaba que un día iba a terminar esto, iba a dar un paso hacia adelante, pero llegó el momento que quizá celebraron nuevas puertas, o sus proyectos eran otros. ¿Qué se pasaba por su mente en esos momentos? Sabe que, del ejemplo que yo tengo de mi madre, siempre me he cultivado de que hemos sido unas mujeres trabajadoras y nunca nos hemos rendido. Y siempre en mi mente y en mi cabecita siempre ha habido de que para mí no hay nada imposible. Todo lo que uno quiere conseguir, lo consigue con la gracia de Dios y con la bendición de él. Entonces, yo he anhelado muchas cosas en mi vida. Hasta el momento, pues, tengo un hogar, tengo un hijo maravilloso, una hermosa familia. Y a lo que me dedico ahora, al volante. Claro, porque llegó un momento en que usted como que pensó, mi vida está por esta línea, el transporte. Y resulta un poco curioso de que dentro de esta sociedad que vivimos, que obviamente la mujer está ya dando un paso, ha dado un paso grande en la humanidad, está haciéndose cargo de diferentes situaciones que antes no lo hacía. Y por eso sí nos llamaba un poquito de atención acá en nuestra ciudad, en nuestro cantón, de tener a una mujer que está ahí al frente de una empresa de transportes de camionetas. Y, bueno, al menos está sirviendo en una de sus unidades, que sabemos que es de propiedad. Cuéntenos esta historia. ¿Cómo fue ese salto que dio a trabajar como conductora y tener su propia camioneta y prestar ese servicio? Primeramente la tenía, hace tiempo la tenía con chofer al caro. Y, como le digo, siempre nosotros hemos sido unas hermanas bien unidas. Mi hermana Lorena, ella siempre ha estado frente a nosotros, apoyándonos. Y fue una de las primeras que me dio valor para coger la camioneta, para manejar la camioneta. Entonces empecé yo. Y ella me decía, ñaña, ánimo, si tú puedes o tienes tu licencia profesional, ¿por qué no puedes manejar? Entonces, por un momento se me hacía complicado, porque sabe que estaba incluido en un lugar donde solo habían hombres. Entonces, pero para mí es una experiencia tan hermosa porque el apoyo lo sentí en un momento de todos. Se me hizo un poquito complicado, sí, pero he sido una persona que nunca me ha rendido a conseguir un propósito y a lo que me propongo siempre lo hago. Pero usted ya con anterioridad ya sabía, aprendió a conducir, ya sabía conducir. Sí, sabía conducir, sí. Pero no en el instante de que usted ha visto, o sea, especialmente en nuestra parada, es frente al mercado. Prestamos los servicios frente al mercado. Nuestra cooperativa, donde yo presto mis servicios son, es la cooperativa de transporte mixto, Valle Express. Y es un poquito difícil. Se me hacía mí, era lo que es cuadrarme, estacionarme. Porque teníamos ciudad retro y tantas cosas. Y pero gracias a Dios y a la bendición de mis compañeros, pues, tuve un apoyo y me apoyaban por ser mujer. Entonces, ahora la gente me ve con cariño, sirvo a mí, mi querido Cantón Catamayo, porque eso ha sido mis perspectivas, siempre, de servir. Y al inicio, ¿cómo fue? Usted recuerda, quizás, su primer cliente, los primeros clientes. Había un poco de recelo, tal vez, temor. ¿Cómo fue esa primera experiencia? Sabe que siempre he sido una persona que me ha arriesgado a todo. Bien atenta, siempre sonriéndole al cliente, regalándole una sonrisa, aunque a veces en el rostro de uno tenga muchos problemas. Pero empecé así. Y la admiración era de una mujer, de ver una mujer. Una mujer, decía. Una mujer, vámonos, vámonos. Entonces, yo, con la atención que siempre han sido en mi trabajo a las señoras o al señor, mi manera de tratar es la palabra mi reina, mi rey. Entonces, o sea, he ido inculcando muchas amistades y he conocido muchos casos que a veces uno dice, uy, mi vida queda pequeña para la vida de otra persona. Entonces, yo me he dado cuenta, yo he llegado a entender de que hay problemas mucho más grandes a enfrentarse a los que cuáles nosotros tenemos como seres humanos. Y una experiencia muy linda, verá. Hasta el día de hoy, me encanta mi trabajo. Amo mi trabajo. Una gran oportunidad, como usted lo dice, ¿no? Para conocer de paso a nuestra gente. Porque muchas veces, quizá en otras actividades, no se prestan como para conocer de cerca las realidades de nuestros vecinos, de nuestros amigos. Más bien acá, usted que tiene la oportunidad de, mientras transita, mientras van, pues, al destino, van conversando, se va dialogando y salen muchas historias. Qué bonito. Y díganos, ¿qué sectores recorre, o más bien, cuál es el sector más largo que usted ha recorrido hasta el momento? Verá, le hago una, en el momento de que, el momento de que me sirvió de experiencia esto es, le digo, yo estuve en la política y me sirvió mucho conocer los sectores. Que la gente se sorprende y me dice, ¿cómo usted conoce tal sector? Entonces, yo le digo, yo fui Jaqueline Velasquez. Entonces, me quedan mirando, Jaqueline Velasquez, sí, estuve para candidata de tal. Uy, dice, entonces, conozco todos los sectores, como es el Carmen Bajo, el Carmen Alto, San Antonio, Las Colinas. No se me hizo, no se me hizo difícil. Porque me decían, llévenme a tal lado. Y enseguida, y me preguntaban que, ¿cómo sé? Y de ahí yo les explicaba, les decía, yo soy Jaqueline Velasquez. Ah, dice, mucho gusto conocer a mí. Entonces, he ido. Verá que viaja, se me hacía primero bien complicado. Un día, me fui sin pensar a Machala. Me dijo un cliente a Machala y me fui. Ya lo llamé a mi esposo cuando ya. Ya lo llamé a mi esposo. Cuando me decían, ¿te fuiste a Machala? O sea, como que un poquito de miedo. Porque dicen, es mujer. Y no, no, no. Y tan lejos, claro. Y tenemos las mismas. ¿Cómo se dice? Un poquito de la diferencia entre ellos. De que ellos pueden un poquito más hacer fuerza. Esa es la única diferencia. Porque ahora en la sociedad, el rol más importante que la mujer también desempeña. También somos capaces de desempeñar. Completamente de acuerdo. Así es, Jaqueline. Estamos conversando con una mujer emprendedora, con una hermosísima historia. Sobre ruedas, sobre todo. Como dice por ahí una de las canciones de uno de los artistas. Vamos brevemente, Jaqueline, con su permiso, a saludar a nuestros oficiantes. Y volvemos en un ratito para seguir en esta conversa, en este diálogo fraterno aquí en escenario. Volvemos en un momento. Pero, ¿esto cómo es, Paco? Está guapísimo. Sí, me contó que se hizo un tratamiento de ortodoncia en Clínica Dental San Francisco. Y no ves qué sonrisa tiene. Míralo, si cada día va con una amiga nueva, se come el mundo. Clínica Dental San Francisco. Doctores, María Tapia López y Francisco Salazar Bermúdez. Odontólogos ortodoncistas. A su servicio. Estética Dental. Diagnóstico con cámara intraoral. Radiología digital. Y lo último en tecnología. Sistema de brackets Damon Kuhl. Profesionales de gran trayectoria y equipamiento moderno para un tratamiento odontológico integral. Loja, Sucre 0435, entre Imbabura y Quito. Catamayo, Bolívar, entre 24 de Mayo y Avenida Catamayo. Teléfono, 2-678-359-0999-10-0888. Muéstrame tu sonrisa y te diré quién te cuida. Somos Cooperativa de Transportes Mixto La Vega. Una empresa con proyección y experiencia en el traslado de pasajeros. Ofrecemos a nuestros clientes un servicio de camionetas con las más estrictas medidas de bioseguridad. Y todo lo necesario para lograr la confianza y tranquilidad de los usuarios. Contamos con modernas unidades, servicio a domicilio, rapidez y trato personalizado. Viaja con Cooperativa de Transportes La Vega. Llámanos, 2-677-515-0990-0337-53. Atención, las 24 horas. Dirección, 24 de Mayo y Eugenio Espejo Esquina. Contacta por nuestras redes sociales, Whatsapp y Facebook con atención inmediata. Garantizando responsabilidad, seriedad y un trato amable. Cooperativa de Transportes Mixto La Vega. Escatamayo. Los muebles de su casa, oficina o vehículo necesitan un cambio de look. Visite Muebles Edu Tapicería. Expertos en tapizado, retapizado, capitoneado y lacado. Fabricamos muebles bajo pedido. Disponemos tapices y esponjas en toda medida. Además, le ofrecemos el forrado de botones. Seriedad y garantía en nuestro trabajo. Porque usamos materiales importados de primera calidad. Muebles Edu Tapicería. Comuníquese al 0992687821. A las órdenes en Catamayo. Olmedo entre primero de mayo y diez de agosto. Cansado de tener un internet muy lento. Mejor pásate a Intercom. La mejor velocidad de internet por fibra óptica. Y actualmente es el medio de comunicación más rápido en el mundo. Gracias a ellas podemos lograr transmisión de datos de alta velocidad. Mejor calidad de video y sonido. Wi-Fi para más dispositivos. Pásate a la fibra óptica por Intercom. Ubíquenos en nuestra matriz Avenida Catamayo y Eugenio Espejo. Y nuestras sucursales en Chahuarpamba y Alamor. Intercom. El internet más rápido de toda la provincia. Consultorios Médicos Martínez. Mejorando cada día por ti y tu familia. Brindando atención de calidad en las especialidades de Cirugía General y Urología. Doctor Jimmy Rodríguez. Medicina Interna. Doctor Richard Martínez. Nutrición Infantil. Doctora Alexandra Martínez. Psicología. Licenciada Yesenia Balareso. Laboratorio Clínico. Licenciada Silvana Martínez. Llámenos y agende su cita al 0995-6494-88 al 2677-906 al 2676-983. Contamos con las medidas de bioseguridad para cuidar tu salud. Visítanos en la ciudad de Catamayo. Calles 24 de Mayo y Juan Montalvo. Vía Cariamanga. Consultorios Médicos Martínez. A la vanguardia de tu salud. ¿Qué tal amigos? Estamos de vuelta. Muchas gracias por seguir en sintonía de su espacio escenario. En esta noche especial seguimos dialogando, conversando con nuestra invitada, y Jacqueline Velázquez, quien nos está contando parte también de su trabajo, parte de su historia en esta ocasión. Así que bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes, amigos y amigas, por seguir en sintonía. Y queremos también dar lectura ya a los mensajes que están enviándonos acá a la transmisión. Y con mucho gusto estamos siempre para poder compartir con cada uno de ustedes. Don Alciva Robles dice saludos a la mujer súper emprendedora, ejemplo para nuestra sociedad. Mi respeto y un fuerte abrazo a usted, mujer de Catamayo. Necesitamos mujeres como usted, dice Don Alciva Robles. Bueno, estos ya son los mensajes que iremos dando lectura. Mi estimado Ramiro, para seguir conversando con nuestra invitada. Sin duda alguna, no solo Catamayo, yo creo que el mundo entero necesita mujeres como Jacqueline, mujeres que no se doblegan ante las circunstancias de la vida, que salen adelante a pesar de todo, buscan nuevos caminos y avanzan, avanzan hasta llegar a cumplir sus sueños, sus objetivos. Y eso es lo que anhelamos, debe anhelar la sociedad del mundo entero. Y a Caline, qué bueno lo que nos estaba comentando en cuanto a su trabajo, a su profesión. Ahora se ha dedicado de lleno prácticamente a esto, estar sirviendo a la colectividad a través de la conducción, a través del volante, con su propia camioneta. Bueno, quisiéramos que nos cuente cuáles son las carreras o el número de carreras que por promedio realiza usted durante el día o la semana. ¿Cómo resulta esto? Como le digo, las personas me han cogido un grande aprecio. Tengo una buena acogida. Sirvo a mi gente. Soy una de las personas de que... Digo que el servicio de nosotros, los transportistas, debe ser un servicio, como lo dice, de servir. A la colectividad. Y eso lo hago. Lo hago con esmero y esfuerzo. Ayudo al cliente a subir sus compras y esto. Y he tenido muchas observaciones de muchas personas que me han dicho, me gusta que me lleve usted porque me ayuda a llevar mis funditas. Entonces, eso es un poco donde uno abarca más experiencia, tiene más clientes, la acogedora de decir la gente, señora Jackie, o la manera también de que yo he sido, desde que he estado, he estado en el mercado, conozco mucha gente y tengo tal vez una oportunidad más para servir a mi gente, a mi pueblo. Entonces, es una experiencia tan hermosa hacer. No le puedo decir las carreras. Pero usted trabaja todo el día. ¿Cuál es el horario que se maneja? Verá, yo todos los días salgo 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ya. Y de ahí lo hago con llamadas telefónicas, pero solo a gente conocida en la noche. Ya. Es decir, prácticamente todo el día usted está en movimiento. Ahora me nace una inquietud porque, si bien es cierto, usted tiene su profesión, su trabajo, es quizá parte del sustento, ¿no?, para la familia. Sin embargo, usted es una esposa, es una madre, hay un hogar. ¿Y cómo mezcla, cómo conjuga estas dos partes que son muy importantes porque no puede desprenderlo uno de lo otro? Cuéntenos esta parte. ¿Cómo se organiza? Verá, mi esposo, los dos trabajamos. Mi esposo tiene un bus de transporte y también, o sea, compartimos siempre los dos las cosas, las obligaciones que hay que hacer en el hogar. Él cuando tiene tiempo me ayuda y yo igual. Y ahora, en estos momentos, estamos los dos aquí en casa y por circunstancias de la vida, mi niño está lejos, está en Ambato, le gustó el fútbol y está desempeñando su carrera como futbolista que le gusta. Entonces, estamos en casa compartiendo muchas obligaciones los dos, aunque se nos falte un poquito complicado porque los dos nos dedicamos al transporte. Muchas veces ustedes seguramente comen cada quien por su lado, quizá afuera, en otros momentos coincidirán también para comer en casa o pasarán juntos. Bueno, yo creo que tienen ya una vida establecida también de acuerdo a las exigencias también que tienen por el trabajo y las responsabilidades. Sí, pero a veces también muy agradecida en esta pandemia siquiera pudimos compartir los momentos que nos han permitido. Hemos compartido con mi esposo, he cocinado, he hecho mis cosas también de caseras de casa, de mujer también, de esposo. También los he cumplido en estos momentos que hemos estado pasando actualmente. Exactamente. Es una de las cosas positivas de la pandemia, que permitió también acercar, en algunos casos, a las familias. En algunos casos, obligadamente, estuvieron que estar cerca, juntos, y yo creo que de esto salieron muchos buenos frutos. Sí, muchas buenas experiencias porque se dio valor también a la familia, a un tiempo a dedicar a la familia, porque el trabajo tampoco es todo en la vida. La familia también es parte fundamental del diario vivir. ¿A qué hora se, por lo general, se despierta, Jacqueline, empieza la rutina, quizás la organización de la casa, luego para salir al trabajo? ¿A qué hora se desperta? Sabe que soy una persona que me gusta ser cumplida. Tengo carreras a veces que me llaman cuatro y media de la mañana. Y lo primero que hago al levantarme es agradecerle a mi Dios. En oración, primeramente, agradecerle a Dios por permitirme un día más de vida. Y después empiezo mis funciones, dejo, hago, vengo en la tarde, termino de hacer las cosas que no pude hacer por salir pronto. Jacqueline, ¿a qué tipo de pasajeros no ha llevado o no le gustaría llevar? Sabe que en ese aspecto no puedo quejarme de nadie. Siempre he sido una persona bien paciente. He tenido que, porque sabe que de servir, ese es nuestro trabajo. Entonces, para mí, no se me ha hecho nada difícil compartir y aprender a servir a las personas. No se me ha hecho, no tengo ninguna complicación con personas como decir, disculpe lo que voy a decir, mareadas, ¿no? Ha habido un respeto tan grande, será porque soy mujer, hay un respeto tan grande. Y siempre con educación he tratado a las personas. Yo estoy consciente de que uno se recibe de lo que se da, y eso es así. Yo creo que la forma que usted maneja, la forma cordial, amable, las palabras, el trato, eso también permite, en estos casos, en esos casos extremos, apaciguar, tranquilizar. Yo creo que el conductor debe ser eso, sobre todo un amigo, una persona que entiende, que comprende la situación, y más bien le extiende la mano para que pueda ser ayudado. Qué interesante, Leonardo, alguna situación que comentar al respecto en este diálogo importantísimo con esta mujer. No sé, Jacqueline, si usted es la única o tiene otras compañeras, amigas conductoras acá, y otras mujeres que están prestando ese tipo de servicio en nuestra comunidad. Sí, hay actualmente dos compañeritas que están en taxi. También conducen, también trabajan. Y mire, como esto se va como que ya contagiando, se van animando también, ¿no? Cuando una de ellas, de esas personas, dan ese paso, siempre hay otras que están mirando a que den ese paso para también darlo. Yo creo que esto se está dando, pues, acá en el transporte, en Catamay. ¿Qué dices, Leonardo? Lo más importante es de que, por decir, cuando una persona a usted le dice, ¡Uy, qué hermoso de ver una mujer en el volante, frente al volante! Le cuento en breve historia. Esta semana me pasó algo interesante, de que subí a La Buena Esperanza a coger una carrera, y una señora me alzaba la mano con una insistencia tan grande, y le digo, regreso, porque estaba cerca al dejar la carrera, y regreso y se me subió. Dice, yo quería subirme, la veía a usted y le decía a mi esposo, yo con la señora quiero irme, con la señora quiero irme. Y dice, mire lo que es la vida, me permitió que usted me lleve. Y se me volvió mi cliente, es mi cliente actualmente. Gran experiencia. Qué bien, qué bien. Bueno, escuchándoles con mucha atención, y bueno, estaba pues también escuchando en el diálogo que mantenían, Jackie, estuvo también dentro de la participación política. Qué experiencia usted tuvo, Jackie, ya algo nos adelantó cuando usted también participó justamente para representar en el municipio la dignidad de concejala. ¿Qué nos podría contar usted también en el ámbito político? ¿Qué tan importante es que esté una mujer también representando a los catamayenses en este caso? ¿Qué tan importante es que usted, cuando usted visita los barrios, usted realmente conoce las necesidades del pueblo, las necesidades de cada persona, que son diferentes. Entonces usted se abarca algo que dice, y pone, yo ponía siempre, pongo mi vida por delante y digo, Dios mío bendito, uno se queja de algo y hay necesidades más fuertes que tiene la colectividad y que ansía uno llegar a ese lugar y poder ayudar y poder servir de una mejor manera con todas las personas. Desde luego que sí, siempre debe ser eso, ¿no? La política a otra ventana para poder ver lo que pasa allá afuera y salir en ayuda de esa sociedad. Y qué bueno que he tenido también esta experiencia y no sé si a futuro usted tuviera la oportunidad de volver a salir desde este sitio, desde ese escenario, ¿lo haría tal vez? Si me presentaría la oportunidad, lo haría, porque siempre me ha gustado ayudar y servir a las personas. Interesante, Jackie. ¿Qué fin tuvo el lugar, ese pequeño negocio que le dio el sustento, que le dio el apoyo para los primeros estudios, los morochos? ¿En qué manos quedó y cómo está ese asunto? El puestito, actualmente está mi mami. Mi mami, la señora Luisa, ella actualmente tiene el negocio de morocho y chocolate. Me imagino que usted, cada vez que llega a ese lugar, bueno, aparte de lo rico que deben ser estos morochos, también debe ser un lugar de muchos recuerdos, ¿no? Sí, muchos gratos recuerdos. Cosas de que, como le digo, me tocaba madrugar, sacrificarme y después ir a universidad nuevamente. Muchos recuerdos hermosos que guardo. Bueno, su esposo también es conductor, nos estaba comentando. Bueno, seguramente él es su brazo de apoyo, sobre todo en esta carrera, en esto del volante. También me imagino que le da sus consejos. ¿Alguna vez tuvo algún inconveniente con el vehículo y tal vez estuvo sola o alguna experiencia de esas en la vía? Sabe que le agradezco a mi Dios porque tengo mucha gente que me aprecia. Y nunca he sufrido, por decir, tengo compañeros de que, de todas las cooperativas, ¿verdad? No solo de uno, de todas las cooperativas. También me ayudan, me ven que me pasa algo, me ayudan, ahí están. O sea, de eso no he sufrido nunca. Y lo que he aprendido es de mecánica, ¿verdad? O sea, a ver que el vehículo esté en buen estado. Y siempre me ha gustado eso, que el vehículo esté en buen estado para poder brindar un servicio y poder dar seguridad al cliente. Bueno, esto obligadamente, pues, le tocó, me imagino, pues, aprender. Esa es lo básico de conocer el vehículo internamente, una falla eléctrica y esas cosas para esas emergencias que suelen darse. Sí, ¿verdad? Y ahora, actualmente, no sé, me gusta el volante bastante, que tengo otra experiencia. Cojo el bus, pero mi licencia con tipo C no me da para... No me permite, claro. No me permite. Entonces, es una experiencia bonita, que ahora yo lo cojo al bus, lo manejo, voy por el centro y me hace, no sé, complicado ya. O sea, es la aspiración. Al algún momento tomar el bus y también estaríamos dejándole ese trabajo a su esposo, en ese caso. Puede ser. Le tocaría la camioneta, tocaría ser un cambio. Podría ser también. Claro. Bien, Jacqueline, también, si brevemente nos cuenta esa experiencia que usted adquirió cuando pasó como presidenta de la Unión de Operadoras de Transporte, también nos estaban comentando. Mixto de la provincia de Loja. ¿Es así, Jacqueline, o estoy equivocado? Y si no, cuéntenos qué experiencias sacó de ese entonces. Sabe que estar frente a una representación es bien dura, pero no difícil. Es bien dura. Fue una de las promotoras, porque se venía hace mucho tiempo ya, haciendo la asociación, unirse las cooperativas, una unión de operadoras a nivel nacional. Y con la bendición de mi Dios, lo logré yo. Yo fui la primera de lograrlo, o sea, de hacerla jurídica, porque ya estuvieron anteriormente compañeros y no sabe que a veces no compartimos los mismos pensamientos todos. Entonces, Dios me permitió eso, que yo la hice jurídica, trabajar con, imagínense liderar, somos 256 camionetas, 256 socios, que a todos ustedes no puede contentarlos. Entonces, uno se trata de minimizar y hacer las cosas mejores, tratar de ser mejor cada día. Claro. Entonces, fue una experiencia muy hermosa estar frente a la unión de operadoras de transporte mixto. Bueno, y de todas esas cosas, pues, se van aprendiendo y van sirviendo para, en el futuro, pues, servir de una mejor manera. Jacqueline, ¿algún mensaje en la parte final de este diálogo? ¿Alguna, quizá, recomendación para los transportistas, para las mujeres que están a lo mejor pensando en dar este paso, quizá, pero no se atreven, aún tienen ese tipo, ese tabú, que las mujeres no pueden estar al volante, quizá? Bueno, bueno, ¿algún mensaje que quisiera dejarnos en esta noche de viernes? O sea, a todas las mujeres que se arriesguen, se atrevan, porque ahora en esta sociedad que estamos, promovamos un rol muy importante ya. Ya somos de que podemos hacer todo si nos, si no lo prometemos. Entonces, todo esto, darles una confianza y decir que la mujer sí puede y somos capaces, igual que los hombres. Y a mis compañeros, decirles de que sigamos en la lucha y que no nos desanimemos en este tiempo. Que pidamos a Dios que nos cuide, nos proteja y sigamos sirviendo a la colectividad catamayense. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, queremos agradecer a Jacqueline de Los Ángeles Velázquez, esta joven mujer, emprendedora, conductora, acá en nuestra ciudad de Catamayo, que nos ha abierto un poquito las puertas de su historia para contarnos su trabajo, lo que ella ha aprendido y ha emprendido durante su vida. Y bueno, que todo este mensaje que nos ha dejado nos sirva para todos, porque necesitamos este tipo de vivencias muchas veces para poder reactivarnos. Y gracias por acompañarnos, Jacqueline, en este programa. Muchísimas gracias a ustedes. Una excelente noche. Les pedimos entonces, Leonardo, a nuestra invitada de hoy, Jacqueline de Los Ángeles. Ella ya nos indicó su trabajo que realiza. Ella es conductora de una de las camionetas de plaza aquí en Catamayo de la cooperativa Valle Express. Así que, pues, por ahí ustedes cuando necesiten un servicio de transporte acá, pues nada más hay que buscarla. Y ella les atiende con esa amabilidad que pudimos notar, observar acá en el programa. Bueno, Leonardo, sin más, nos pedimos entonces. Muchas gracias. Volvemos el día lunes para continuar con el programa y otros invitados a las 18 horas con 30 minutos. De mi parte, no es más. Un abrazo. Que la pasen muy bien. ¿Pero has visto cómo está Paco? Está guapísimo. Sí, me contó que se hizo un tratamiento de ortodoncia en Clínica Dental San Francisco. Y no ves qué sonrisa tiene. Míralo, si cada día va con una amiga nueva, se come el mundo. Clínica Dental San Francisco. Doctores, María Tapia López y Francisco Salazar Bermúdez. Odontólogos ortodoncistas. A su servicio. Estética dental. Diagnóstico con cámara intraoral. Radiología digital. Y lo último en tecnología. Sistema de brackets Damon Kuhl. Profesionales de gran trayectoria y equipamiento moderno para un tratamiento odontológico integral. Loja, Sucre 0435, entre Inbabura y Quito. Catamayo, Bolívar, entre 24 de Mayo y Avenida Catamayo. Teléfono, dos, seiscientos setenta y ocho, trescientos cincuenta y nueve, cero nueve noventa y nueve, diez, cero ocho ochenta y ocho. Muéstrame tu sonrisa y te diré quién te cuida. Somos Cooperativa de Transportes Mixto La Vega. Una empresa con proyección y experiencia en el traslado de pasajeros. Ofrecemos a nuestros clientes un servicio de camionetas con las más estrictas medidas de bioseguridad y todo lo necesario para lograr la confianza y tranquilidad de los usuarios. Contamos con modernas unidades, servicio a domicilio, rapidez y trato personalizado. Viaja con Cooperativa de Transportes La Vega. Llámanos, dos, seis, siete, siete, quinientos quince, cero nueve noventa, cero tres, treinta y siete, cincuenta y tres. Atención, las veinticuatro horas. Dirección, veinticuatro de Mayo y Eugenio Espejo Esquina. Contacta por nuestras redes sociales, WhatsApp y Facebook con atención inmediata. Garantizando responsabilidad, seriedad y un trato amable. Cooperativa de Transportes Mixto La Vega. Es Catamayo. Los muebles de su casa, oficina o vehículo necesitan un cambio de look. Visite Muebles Edu Tapicería. Expertos en tapizado, retapizado, capitoneado y lacado. Fabricamos muebles bajo pedido. Disponemos tapices y esponjas en toda medida. Además, te ofrecemos el forrado de botones. Seriedad y garantía en nuestro trabajo. Porque usamos materiales importados de primera calidad. Muebles Edu Tapicería. Comuníquese al 0992-6878-21. A las órdenes en Catamayo. Olmedo entre primero de mayo y diez de agosto. Cansado de tener un internet muy lento. Mejor pásate a Intercom. La mejor velocidad de internet por fibra óptica. Que actualmente es el medio de comunicación más rápido en el mundo. Gracias a ellas podemos lograr transmisión de datos de alta velocidad. Mejor calidad de video y sonido. Wi-Fi para más dispositivos. Pásate a la fibra óptica por Intercom. Ubíquenos en nuestra matriz Avenida Catamayo y Eugenio Espejo. Y nuestras sucursales en Chahuarpamba y Alamor. Intercom. El internet más rápido de toda la provincia. Consultorios Médicos Martínez. Mejorando cada día por ti y tu familia. Brindando atención de calidad en las especialidades de Cirugía General y Urología. Doctor Jimmy Rodríguez. Medicina Interna. Doctor Richard Martínez. Nutrición Infantil. Doctora Alexandra Martínez. Psicología. Licenciada Yesenia Valareso. Laboratorio Clínico. Licenciada Silvana Martínez. Llámenos y agende su cita al... 0995-6494-88 Al... 2677-906 Al... 2676-983 Contamos con las medidas de bioseguridad para cuidar tu salud. Visítanos en la ciudad de Catamayo. Calles 24 de Mayo y Juan Montalvo. Vía Cariamanga. Consultorios Médicos Martínez. A la vanguardia de tu salud. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario. Rostros que dejan rastros.